La vida del rock es muy complicada ¿Qué tal estáis? Aquí estoy en un nuevo vídeo ¿Nuevo? ¿Nuevo? ¡He vuelto a subir vídeos! De lo que pasa ¿está tu Dios ahora, eh? ¿Para que es que tenemos aquí en sala montada? Tenemos un estudio, bueno, lo que he montado aquí atrás es una especie de estudio de grabación Así por así decirlo, para grabarnos y hacernos cosas Sí, porque siempre se nos ocurran cosas y nunca habíamos tenido un sitio donde grabamos y ya lo tenemos Pues ahora lo tenemos ¿Os acordáis todas las veces en Twitter que hay un hashtag que pone Películas con tal? Pues se nos ha ocurrido una cosa Vamos a hacer un reto Y es el reto de las pelis con qué Pelis con mages Es que en la vida real hacemos estas gilipolleces Empezamos en videojuegos con Mario Yo que sé, cualquier chorrada la metemos en videojuegos Entonces hemos dicho, vale Entonces hemos dicho, vamos a hacer un reto Y es decir, vamos a ir ratando las palabras Mario es muerto, tío Bueno y lo que hemos decidido es hacer un reto Es decir, el reto de las películas Mario es muerto Este video va a tratar de decir películas con mages Es decir, yo digo una película, luego le toca a Mangel Tiene que tener sentido Tienen que ser películas que existan de verdad Si no, pues no vale Sí, pero que tiene sentido Que no sean mages dos La cosa va a ir así Yo digo uno, Mangel dice otra Y en el momento que uno de los dos se quede en blanco Tenemos el comodín de Mario Cada uno tiene los comodín Y si pierdes o pierdes tú o yo, ¿qué pasará? Y atento Y el que pierda Se va a beber Nuestra mezcla especial de hoy Nuestro matido El matido El matido Si yo gano, te preparo la mezcla y te la ves tú Claro, y si yo gano, preparo la mezcla yo y te la ves tú Venga Empezamos 3, 2, 1 Forest Mangel Sí Los hombres de Mangel Sí Mangel verde frito Sí Cadena per Mangel Sí 2001 una edición de Mangel Sí Henry Mangel Sí Coim Dos Mangel y un destino El Mangel, Star Wars, Star Wars, Star Wars, el Mangel Contra Ataca ¿Qué ha pasado ahí? Inter Magistar Oh, se lo ha jugado El Mangel, el Pagino ¿El Mangel? Sí, claro El Mangel El Mangel El Mangel El Mangel El Mangel El Mangel Vale Los hombres que miraban fijamente a los Mangel Sí Mangel, origen O Mangel Sí, venga, eso no vale O Mangel 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 El retorno del Mangel Pero ¿Cuál es? ¿El Jedi o el retorno del Rey? El retorno del Mangel El Jedi No, ahora no va a decir a misma diciendo que es del Rey O sea, no vale Kill Mangel Kill Mangel El otro lado del Mangel Magistory 3 Magistory 3 Magistory 3 El niño del pijado de Mangel Termi Mangel Termi Mangel La vida es Mangel Solo es Mangel No, solo es Mangel Dragon Mangel ¿Cómo entrenar a tu Mangel? ¿Cómo entrenar a tu Mangel? Ay Dios mío Lluvia de Mangel Alma Mangel Los incremajes Alma Mangel Alma Mangel Alma Mangel Alma Mangel Alma Mangel Los incremajes El remaje El remaje El remaje El remaje El remaje El remaje ¿Qué onda maje? Me maje Memento Ah, pues sí, claro, me maje ¿Quién es bueno? Magento 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 Liberado a maje Un maje Un cedito de la ciudad Un del maje Magipark O yo era sin maje Yo era sin maje El maje se viste de seda De maje desencadenado De maje De llango De maje La de impura La de maje Pues maje Little maje Little maje Little maje Little leaky ¿Es tu al maje? El ma maje El culé El ma maje El ma maje El maje El mamaje Llamamaje La de maje Un maje De un maje Un maje Un maje las bellas del maje jajajajajaja libera a la soldada maje jajajajajaja eeeh... 7 maje y 1 flera no, 4 maje y 1 flera o 2 4 maje y 1 flera y 2 ¿cuánto eran? 1 7 maje 4 maje y 1 flera 4 godas maje el caballero oscuro Batman eeeeh... mme 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 Kodin No me ocurre nada El comodín fallado El comodín fallado No he perdido una, no he perdido una No sé El comodín El comodín El comodín de la llamada fallado Hubiese perdido yo Maher de Loaed Matrix Maex Maex de Loaed La princesa Monomag El castillo Monomag El viajero De Chimaje El viajero El viajero de Chimaje El guardián, los guardiános de la Majasia No No Guardiános de la Majasia Majasia George de la Maj Los Majes de la jungla Los Majes Los Unis Los Majes Unis Los Ángeles de Majes Super Majes Super Majes 2 Super Majes 3 Adivina con quién, adivina quién Majes Quién engañó a Roger Majes A Majes Rojas A Majes Rojas A Majes Rojas A Majes Rojas Rabi 80 Vuelta de Viaje No La Vuelta del Mundo en 80 Majes Majedrive No Majedrive ¿Cómo se llama la película de drive? Majedrive Batman No vale No vale Vamos a empatar de vida Ya estamos, el que falla al mismo se bebe el batido Majemon, el poder de uno Uno de los Majes Super Majente 86 Majino Casino Gr MP O sea te digo yo, 007, Majino Royal compás que Pulp Maje mage tu historia Pulp Maje Uff Deu Uff Como, ay pierda De Talantino, ay se me olvida no... que? que me la pega ya ¡Pues eres el gol mage! ¡Que ni a decir el gol mage! ¿Qué me decís el gol mage? ¡Perdido! Bueno ya esta, venga, he perdido, mi mente ha explotado ya de tanto mage y ya me vamos... ¿has perdido? Recibo el castigo, porque ya esta Mira, he perdido y me ha salido como mas barba porque hemos tardado un monton en grabar esto Sí, porque no me decía, ay, por favor, es que esto es masqueroso. Bueno, madre, ¿quién va a echar? ¡Ay, Dios mío! La mitad de las cosas que hay aquí están caducadas, probablemente. ¡Ay, Dios mío! Es que hay que ser selectivo, porque si no, perdón la mediterránea es cago. ¡Uf! Mira, hay un San Jacobo. Ese San Jacobo está sin comer. Don't yet. ¿Qué te...? Vamos, va a ir echando el San Jacobo. ¡Vaya tela! San Jacobo, San Jacobo a la New Bridge se va a llamar ese. ¿Pinillo? ¡Vamos, monedas, vamos! ¡Vino, qué asco! ¡Qué asco, por Dios! ¡Viva, mira, no se sube! ¡Viva, qué asco! ¡Va, otra! ¡Viva, un poco de...! ¡Ay, qué asco! ¡Verduras! Bueno, espera, espera. Más cosas no, tío, que se me la tengo con el bebé. ¿Ya está, San Jacobo? ¿Qué pasa? ¿Me echamos gato? ¡Con piel o sin piel! ¡Con piel o sin piel! ¡Vendequitos más chiquillas! ¡Qué bueno! ¡Ya está, ¿no? Ya, ya vale. Vale, yo lo hago con la cava. ¿Con la cava? Sí. ¿Puedes chalecerlo ya? ¿Para que vale? Eh, ahora lo he presignado. ¡Ve, ve, ve! ¡Ve! 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 ¡Qué asco, tío! Es que no, espera, pega Venga, va ¡Tío, está asqueroso! ¡Está muy malo, tío! Espera, me he desperdido ¿De verdad? ¡Que acabo de comer! ¡Que me acabo de comer una hamburguesa! ¡Tengo que pegarle otro! ¡Ay, por favor! Es asqueroso, tío ¡Venga! ¡Qué hijo de puta! ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Cheto! A ver, ¿qué tenía? Tenía, me acuerdo ¡Tenía vino! ¡Tenía iwi! ¡Tenía leche! ¡Tenía... ¡Ah, pero le faltaba colacao! No, no, ya está, ya está, el castigo ya está hecho Películas con magia ¿Pero qué se le ocurre esa vida? ¡Trága, trága, 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 trága! ¿Trága? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Que me muero! ¡Que me... ¡Tío! ¡Ya me vi un crack! ¡Antes me había movido el hamburguesa! ¡Bueno, ya está! ¡Bueno, ya está! ¡Se acabó! ¡Espero que os haya gustado el vídeo! ¡Adiós! ¡Pegamos mitad, tío! ¡Adiós! 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 ¡Adiós. ¡Adiós!